Hola amores, ¿cómo estáis? Pues nada, estamos aquí un día más ya de vuelta Estas peluquitas de verano que tanto os gustan Hoy os voy a enseñar una nueva colaboración Con... Unicwix Bueno, estoy muy feliz de poder Traeros más material Dentro de poco vendrán muchas más pelucas Y estoy súper 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 contenta De estar aquí de nuevo para amenizarnos Un poquito el verano porque hemos pasado un tiempo un poquito difícil Y creo que es tiempo de divertirnos Y de conocer nuevas pelucas Así que no me voy a enrollar mucho más Porque tenemos Nueva peluca Bueno, pues tenemos la peluca de Unicwix Como os iba contando Y vamos a abrirla, bueno, ya sabéis que viene siempre Con su papelito, así, divino A ver, así, chan, chan, chan Sorpresita Peluca azul Estoy muy living porque tenía muchas ganas De tener una peluca azul Bueno, vamos a dejar de momento la peluca Y os voy a contar que dentro de la caja También nos regalan un gorrito Y unas pinzitas por si queremos ponerle algo extra Y te vienen aquí Pues no sé qué es esto Vamos a verlo Ah, bueno, pues te viene como un poquito Cómo puedes manejarla Cómo puedes limpiarla Bueno, como unas instrucciones Que está muy bien porque muchos me preguntáis a veces Que cómo se lavan las pelucas O cómo podéis hacer Pues bueno, aquí Te trae un manual maravilloso Y luego una tarjetita por si Pues no lo sé en realidad ¿Para qué? Como si quieres suscribirte Y quieres hacer algún Pues por si quieres hacerte miembro de Uniwix Que también está muy bien Bueno, elegí esta peluca porque Me gustaba mucho Bueno, vamos a quitarle la red Porque viene con su red Chan, 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 chan Y viene con un poquito de relleno Para que no se deforme el casco Y fijaros en la fantasía de degradado Que tiene de azul un poquito más oscuro Así un poquito más clarito Mezclado con algunas mechitas blancas Que esto me ha encantado Bueno, el lace front Vale, el lace front Como podéis observar No es que pueda ser transparente Es que es prácticamente transparente O sea Y una de las cosas por las que me animé a elegir esta peluca Es porque tiene estas mechitas en el flequillo No sé si las apreciáis Estas mechitas así blancas Que bueno, luego cuando me la ponga Pues lo veréis más claro Y nada, a ver Por dentro Contaros Mira, fijaros El casco interior Aquí es donde están cosidas las mechitas ¿No? Por así decirlo Porque al final Pues bueno Se cosen los pelos en el lace front Y tiene lace front hasta la patilla Bueno, tiene la parte de la línea también Algún pelito que otro cosido en blanco Y luego interiormente tiene una frontal Dos laterales Y tiene Tiene pinzas Tiene tres Tiene cuatro pinzas Cuatro pinzas Y luego tiene pues la correita esta Que pues la enganchas así Y te sujeta el pelo Luego Una cosa muy curiosa Es que atrás En la parte trasera Tiene unos pelitos cortos Que imagino que será Por cuando te hagas una coleta O algo así Pues que pueda disimular un poquito Lo que es El que es una peluca ¿No? Así que no sé ¿Qué opináis? ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Así que es verdad que Yo me la he probado con esta onda Y no me acaba de gustar mucho Pero he pensado en alisarla Así que Si quieres ver como me queda Aquí está ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!